Nya pobiso, minjor mi señor y susurrar y que sí bicho Y hago con sabón, y que te risco de la mamón con sabón Papi a sabón, soy hago tatira Consejo que tenga rango, consejo que tenga menina Higiene toda la salud, la otra de la vida Cuida que te lleve el desenvolvimento, el desenvolvimento te anticipas Para garantir la salud y la mamón Para nos livrar de la enfermedad de la enfermedad No tengo la mamón con sabón Para garantir la salud y la mamón Para nos livrar de la enfermedad de la enfermedad No tengo la mamón con sabón Palur de món, món tajuda no chío Un terra bonito, limpó, mamatila No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón Antes de preparar comida para comer No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón No tengo la mamón con sabón, no tengo la mamón con sabón Si se quere un cuarto, le vamos con el sabón Antes de preparar comida para comer Le vamos con el sabón Antes de comer, le vamos con el sabón Si se quere un cuarto, le vamos con el sabón Si se quere un sabón, le vamos sin saco O le vamos con el limón Antes de comer, le vamos con el sabón Si se quere un cuarto, le vamos con el sabón Antes de preparar comida para comer Le vamos con el sabón Antes de poco me lavamos con sabón Sus aire y cuartillo lavamos con sabón Y tu parte de sabón lavamos con sabón